Buenas tardes, mi nombre es José Cuello, docente de la institución de la Universidad de Bacardi de Abril, sede de José Rodríguez Castañeda en el plazo primero. Introducción, el presente entorno personal de aprendizaje tiene como propósito en general aprendizaje significativo en la enseñanza de la recta desde el apoyo y pedagogía de emergente como aprendizaje inventivo y aprender a siempre. Para leer, vamos a tener un video educativo sobre la recta y un video de rondas animadas sobre ejercicios de recta para niños. Para hacer, tendremos unos ejercicios en guía de trabajo obtenidas del siguiente enlace. Para compartir, tendremos un collar de guía de rectas resultas como estudiantes y entonación de rondas sobre ejercicios de rectas. Para evaluar, entonaremos rondas animadas con ejercicios de recta. Muchas gracias.